Esa es la interpretación, Gary, en esta noche de exageradísimo 94. Yo decía recién, uno de los número uno indiscutibles de la música popular de la Argentina y de Córdoba. Un hombre que ya conoce las mieles del éxito, también conoce los premios, como por ejemplo el disco de oro. Ya conoce el disco de Platino, pero él no se quedó allí. Por eso, esta noche vuelve a ser premiado. Le pedimos al señor gerente artístico de BMG, Luis Sarmiento, que tenga la gentileza de subir aquí. Lo recibimos a él con un fuerte aplauso también, porque según dicen todos los que pasaron por el escenario, a él se debe gran parte del éxito de la canción. El señor Luis Sarmiento hará entrega a Gary del segundo, del doble disco de Platino por el álbum Solo Tú, Solo Yo. ¡Felicitaciones Gary! Realmente nosotros muy felices también de tenerte aquí en esta noche, y de que hayas recibido este doble disco de Platino por el álbum Solo Tú, Solo Yo. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, creo que todos los agradecimientos que tendrían que haberse hecho ya han sido dichos. De todas maneras, creo que vale la pena compartir los premios. No creo en el egoísmo de recibir un premio y guardarlo para sí. Quiero compartirlo con toda la gente que trabaja, con nosotros, con la gente de la compañía. Y por sobre todas las cosas, esperar de que lo que nosotros hacemos con la música popular, esperando jerarquizar un poquito el cuarteto, esperando de que se nos mire de distinta manera, ya que como misión social es bastante importante lo que hacemos, ya que es llevar alegría a la familia. Eso significa que hemos servido para algo. Muchas gracias. Gracias Gary. Y él lo acaba de decir. Y me tomo de allí para pedirles que sigamos aplaudiendo, y con esta música, en esta noche de oro y de Platino, sigamos llevando la alegría para la familia. Gary en este escenario. ¡Ay, mujeres que están mal! 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 El que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar Tenga ojo al caminar, que capricho y que es maldad, y hay mujeres que hacen mal Que se usa el día final, como pez en el sedal, no te puedes escapar Tu perfume y tu ansiedad, y esas ganas de amar, no te dejan respirar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar Mujeres, mujeres, no te dejes engañar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes engañar El que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y hay maldad, y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Su mirada es sensual, su boca es mortal, y hacen daño al caminar Se desvienten las copas, con la música infernal, ya no quieres olvidar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar No te dejes engañar No te dejes engañar Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar 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 Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar